Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Estamos aquí con la señora que está alterándome desde ayer Bueno, es nuevo, pero es nuevo para ti Bueno, sí, es nuevo, es todo lo que estamos aquí relacionando Pero sí, su cara es de estar enganchada Voy a hacer mis reacciones de todas las canciones ¿Cómo se llama el grupo? Ah, bueno, tengo que saber las pronunciaciones porque... Vamos ya con el... Sí, 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 me tengo apoyo donde... Pero espérate un momento Polo, polo todo, polo todo Vale, espérate que tengo que cambiar esto Y te va a flipar, pero las performa aguita, ¿eh? ¡Este! ¡Ah! 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 Tengo que el... El chuta... Así no se puede empezar un vídeo en plan de que te empiezas así tan fuerte, ¿no? ¡Ah! Esa peña aún que ha salido, o sea, pregunto... O sea, esa cadera... O sea, esa cadera para ir al cielo, ¿no? Ay, vale... Ay, vale... No, vale... Ay, mi madre... Ay, vale... Hola, buenas noches... o sea la canción en plan está así y tal y luego de repente la intro es como mamma mme mamma mme los apuras no apura esto no es droga esto es espérate espérate que viene más fuerte joder Y esa fue mi perdiota de aroche Me acabo de enganchar aquí ya Aquí se le ve más naturales Aquí Y yo fallo Pobre ese tío que es grave Pobre ese tío Ya me ganó el potato Ya me ganó Loco A ver Llega un punto que Ya es que el kpop No es que sea música, es droga Socorro, sacarme de aquí Sacarme de aquí Relacionaremos más sobre ese grupo Miraremos más Seguramente que ella relacionará más Porque Yo tengo mucho más cosas de aria Espero que os haya gustado este vídeo Y tal y todo Pasaros por su canal Suscribiros y tal y eso Si no pues Ir a tez y tal En la biografía todo Vale Espero que os haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Chao Chao Chao